Si la tapa de tu inodoro está amarillenta, manchada, no está sucia, está manchada, que ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué echarle a esa tapa del inodoro, amiga, amigo, déjame decirte que debes quedarte en este video. Vas a ver lo sencillo que es devolverle la blancura original a esas tapas de inodoro. Solamente vamos a utilizar un producto y es fácil de encontrar. Mira cómo está esa tapa del inodoro. Quiero que la detalles muy bien porque va a ser un antes y un después. Pero antes, quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza, de cocina y organización para tu casa. Así que anímate y ven a acompañarme porque yo sé que este video te va a hacer quedar como una princesa cuando todos vean el resultado tan bonito con el que va a quedar tu tapa de inodoro. Si tú conoces mi casa, debes saber que este no es mi baño. Este baño es en el apartamento de una amiga que hace unos días se le entregaron en arriendo y ella me pidió el favor de que le blanqueara la tapa del inodoro. Miren cómo está esa tapa. Esa tapa no está sucia. Miren, el baño está limpiecito, pero ella me dice que ya no sabe qué echarle a esa tapa del inodoro. Bueno, me fui con mi artillería, llevé mis instrumentos y mi productazo porque ese es un productazo de hace muchos años que lo venimos utilizando aquí en el canal. Amigas, el agua oxigenada es la misma que se utiliza para tinturar el cabello. ¿Dónde consigues el agua oxigenada? Esa agua oxigenada es la de 40 volúmenes y la consigues en cualquier almacén donde venden artículos y productos para peluquería. Ya la van a ver muy bien. Miren, esta es el agua oxigenada. En algunas partes le dicen oxigenta. También se le dice peróxido. Este frasco que les estoy mostrando a mano derecha fue que yo compré el frasco grande y como era plástico vino partido. Lo envasé en este frasco de vidrio. Entonces yo me traje todo esto y para agilizar el proceso yo utilicé más cantidad de lo debido para aprovechar que estaba haciendo bastante sol. Para devolverle el blanco a la tapa del inodoro solamente vamos a necesitar el agua oxigenada de 40 volúmenes, la misma que se utiliza en las peluquerías y un plástico transparente. Mira que sea un plástico grande porque ahí vamos a meter la tapa del inodoro. Mira que este plástico no tiene letras, no tiene color, porque si el plástico tiene color y tú haces este proceso, se le va a transferir el color a la tapa del inodoro. Imagínate tú si queda esa tapa del inodoro con el logo del supermercado. Ahí le estoy echando el agua oxigenada. Tal vez sí vas a necesitar solamente un tarrito, pero yo necesitaba agilizar esta tarea. Y por eso le eché un poquito más de lo normal. Aquí le estoy echando el agua oxigenada, que también es de 40 volúmenes. Lo único es que yo lo envasé en esta botella de vidrio porque donde vino, vino rota, vino partida. Te recomiendo siempre utilizar guantes. Ustedes saben que estos son los guantes que yo puedo utilizar. Si puedes utilizar una, como es, una brocha o un cepillito. Pero yo estaba en casa ajena. Amiga, ustedes no me van a creer, pero yo me sentía como gallina en patio ajeno. Amiga, me sentía súper perdida, pero el que sabe qué es lo que va a hacer, como sea, lo hace. Y bueno, como tenía los guantes, por eso es que hago esto con tranquilidad, con confianza, procurando de que no se me fueran a romper los guantes. Frótale muy bien el agua oxigenada. Mira. Que quede toda la tapa del inodoro impregnada del agua oxigenada. Quiero que veas muy bien que la tapa del inodoro se vea amarillenta. Y vas a ver que va a ser un antes y un después el resultado tan bonito que nos va a dar el agua oxigenada. Junto, ojo, con el plástico. Mira, esa parte. Y esa parte está sucia. Ya la vamos a limpiar también, porque yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes comienzan a limpiar, por ejemplo, un rinconcito. Y cuando ustedes vienen a ver, están limpiando el glose, el techo, los rincones. Bueno, así me pasó. Ella me dijo, Sol, para que me ayudes a blanquear la tapa. Y ahí me fui con la taza del inodoro por dentro y el tanque del inodoro, porque también vamos a limpiar el tanque del inodoro. Bueno, te recomiendo que cuando le pongas el plástico, el plástico quede pegadito. Mira, que quede pegadito y lo vamos a llevar al sol. El calor del sol es el que activa el agua oxigenada para blanquear. Si en tu región no sale el sol, no te preocupes. Puedes utilizar un secador de cabello y pasárselo. Así tal cual como está envuelta la tapa del inodoro. Ya llevamos la tapa del inodoro al sol, amiga. Y ese sol está como para secar colchón orinado. Así que te puedes imaginar. Si tu inodoro, la taza del inodoro, tiene una línea amarilla, te recomiendo que todas las noches puedes hacer esto. Echar un poquito de agua oxigenada de 40 volúmenes. Le pasas el cepillo para disolverla porque te diste cuenta que el agua oxigenada de 40 volúmenes, la que se utiliza en las peluquerías, es cremosa, es pastosa. Entonces le paso el cepillo para disolverla. Todas las noches puedes hacer eso y vas a ver como poco a poco va a ir desapareciendo esa línea amarilla. Esa parte de ahí abajo también la vamos a limpiar, ya van a ver. Y miren cómo está este tanque. Este apartamento como que tenía meses de no ser usado. Y este es otro punto que aunque nadie lo mire, ni que la visita, ni tú misma que utilizas el inodoro o el baño todos los días, no vas a estar viendo el tanque. Amiga, pero no hay una cosa que te dé más tranquilidad de saber que algo que aunque tú no lo veas ahí en tu casa está limpio y organizado. ¿Sí o no? Y si tú eres así, házmelo saber en un comentario. Bueno, mira lo que estamos haciendo. Aquí le eché un chorrito de agua oxigenada de 40 volúmenes al tanque del inodoro. El agua oxigenada, cuando tú lo dejas por mucho tiempo en algo que sea metálico, lo va a dañar. Esta parte de adentro del tanque del inodoro puede tener algunas piezas metálicas, pero yo esto solamente lo voy a dejar una media hora. Si yo lo dejo una semana, tres días, claro que sí se van a oxidar las partes metálicas que tenga el tanque del inodoro. Bueno, ahí utilicé el cepillo del inodoro porque ya les dije, el baño no está sucio, el baño está esmanchado. Voy a utilizar este brillo grueso. Este brillo grueso lo compramos en el D1. Yo digo que lo compramos, lo compró mi amiga. Oye, yo sí soy lisa. Ay, Dios mío. Bueno, para las que no entienden qué es lisa, lisa es como una persona muy confianzuda, así que no pide permiso para nada. Algo así. Bueno, date cuenta que le estoy pasando el brillo grueso a esta parte y esta parte estaba con pizquitas de óxido. Y mira cómo quedó. Esta parte que le acabo de pasar el brillo grueso, yo lo dejé reposando como por dos horas. Y mira qué fácil, con la ayuda del brillo grueso, salió esas manchas de óxido. Si tú ves tu inodoro percudido, utiliza este brillo grueso y vas a ver que no lo va a manchar y tampoco lo va a rayar. Bajamos la palanca, pero les pido mil disculpas. Esa parte se cortó. Miren, aquí está el resultado. Hay que enjuagar muy, pero muy bien la tapa del inodoro porque tiene bastante crema de el agua oxigenada. ¿Cuánto duró en el sol? Esta tapa duró en el sol como unas 5 horas. Y yo quiero que hagas una pausa y devuelvas el video para que veas cómo estaba antes esta tapa del inodoro. También quiero decirte que hay manchas, hay sucios, que en el primer intento no salen como este pedacito que te estoy mostrando. Mira. Y eso quiere decir que hay que insistir nuevamente. Pero para lo que estaba esta tapa del inodoro, amiga, esa manchita no es nada. Tal vez yo no eché suficiente agua oxigenada ahí o tal vez no le dio el sol como era debido. Cuando tú pongas algo a blanquear en el sol, procura siempre darle la vuelta. Y yo eso fue lo que no hice, que no le di la vuelta a la tapa del inodoro, sino que solamente la dejé en una sola posición. Ya sabes, si en tu región no hace sol, ayúdate con un secador de cabello. Envuelve lo que es en plástico y le vas pasando el secador de cabello en la temperatura más alta lentamente para que el calor active el agua oxigenada. Bueno, aquí estoy ya enjuagando y tal vez alguien va a decir, ay Sol, estás utilizando mucha agua. Amiga, pero hay que sacar muy bien el agua oxigenada porque si tú le dejas algún residuo de agua oxigenada con el tiempo, esa partecita va a ponerse amarilla. Le va a salir una mancha amarilla y por eso es que quiero mostrarte de que hay que sí o sí enjuagar muy bien la pieza que quieres blanquear. Bueno, mira cómo quedó el tanque. Mira tú eso. Tal vez le faltó más limpieza, ya mi amiga sabe cómo es que hay que hacer las cosas y yo sé que ella más adelante seguirá como con una rutina para seguir haciéndole mantenimiento a este inodoro que es bien, bien bonito. Mira cómo quedó esa parte blanquita, amigas. Mira esa taza del inodoro, no se le ve línea de mancha por ninguna parte. Dime cómo te quedó el ojo, dime tú si eso no se ve bonito. ¿Sabes qué es lo más chévere? Que sin hacer tanta fuerza, tú le aplicas el agua oxigenada, lo dejas ahí un buen rato. Hasta puedes ir revisando, tú pasas con el brillo grueso, intentas limpiarlo y si no se quita, déjalo un poquito más en reposo. Siempre que vayas a utilizar el agua oxigenada, procura utilizar guantes, tapabocas y ventilar el espacio donde lo vayas a trabajar. Si es el caso en el baño, procura abrir la ventanita, mantener la puerta abierta ya que la mayoría de los baños son pequeños. Y mira cómo quedó esta preciosura, yo quiero que hagas un pare y te devuelvas para que veas lo que hace el agua oxigenada de 40 volúmenes. Aquí en el canal ya hemos blanqueado la seca y la meca con el agua oxigenada. Si tú quieres ver todos los usos que le hemos dado al agua oxigenada de 40 volúmenes, la misma que se utiliza en las peluquerías. Amiga, házmelo saber y te comparto todos los videos. Mira cómo quedó de bonito. Aquí yo no restregué, no estuve dándole y dándole con una esponja, nada de eso amiga. Como te diste cuenta, le froté, le unté toda esa tapa del inodoro con el agua oxigenada. Y listo, le puse la bolsa y se fue para el techo. Y no se te olvide regalarme el dedito arriba. Amiga, amigo, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que en el próximo video seas la primera persona en ver mis videos. La tapa del inodoro limpiecita, mira, blanquita. Devuelve el video para que veas que estaba un poco amarillenta. Esta tarea sí se la voy a dejar a mi amiga. Amigas, porque en realidad no sé dónde quedaron los taponcitos con las que va agarrada la tapa del inodoro. Yo espero que ella la haya guardado, porque si no, ¡ay, Dios mío! Amiga, amigo, mira qué resultado tan bonito. ¿Cómo te quedó el ojo? Blanquito, bonito y limpiecito, ¿verdad? Si tú estabas necesitando este video, también quiero que me lo hagas saber en un comentario. Amiga, y que no se te olvide abrir tu canal de YouTube. Con YouTube vas a tener tranquilidad financiera. Ojo, no es milagroso, hay que trabajarlo, pero tampoco es imposible. Y que no se te olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, ¡bien! ¡Bien rompecostillas! ¡Chao! ¡Que Dios me las bendiga y fuera carajo! Vamos a poner esas tapas del inodoro blanquitas. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!